El problema está así de que la muchacha mía tiene una bacteria, se le hizo un gusano en su parte, en su vulvita, y se hizo grande ese gusano y se metió adentro de su vulva, pues yo fui al centro de Sabá y le pusieron la contra y el gusano se dio vuelta y está tratando de salir, pero se encoge y se chupa y se está metiendo en su culito la cola y entre más crece, entre más se encoge para salir, más crece para adentro. Don Luis Antonio Santos, ¿de dónde viene Don Luis? De Sabá, Colombia. Usted dice que anda con su esposa, ella es su esposa. ¿Cuál es su nombre, señora? Miriam. Doña Miriam. Miriam, cuéntame, Don Luis, ¿qué problemas tiene usted con su esposa que anda aquí en el hospital? Este, mire, el problema está así de que la muchacha mía tiene una bacteria, se le hizo un gusano en su parte, en su vulvita, y se hizo grande ese gusano y se metió adentro de su vulva, pues yo fui al centro de Sabá y le pusieron la contra y el gusano se dio vuelta y está tratando de salir, pero se encoge y se chupa y se está metiendo en su culito la cola y entre más crece, entre más se encoge para salir, más crece para adentro. Entonces, él se está metiendo para adentro. En un mes, ese animal le sale por la boca, entonces yo estoy tratando aquí en el hospital que me ayuden con ella para ver si me pueden echar la mano para sacar esa bacteria, porque si no se me va a morir mi mutata. Pero ella, el gusano ese que usted dice, ingresó, o sea, no es que nació dentro de ella, sino que se metió. Nació afuera de su vulvita, nació una parte de su vulvita, a un lado, y se hizo un gusano y se metió para adentro. Pero no es una infección, no es nada, no es un gusano de infección o nada, sino que es un gusano que simplemente salió de ahí, se encerrió. Ahí se engendró y se metió para adentro y creció adentro, pero yo le puse la contra y se dio vuelta para afuera y está tratando de salir. Pero entre más sale para afuera, se mete para adentro porque crece para adentro. Cuando dice la contra, ¿con qué le hizo contra? ¿Con algún medicamento? ¿Con qué? Contra la hice con un medicamento en el centro de Zabá, le pusieron cuatro botellitas y una botellita de líquido, arreglaron el medicamento y se lo pusieron y el gusano se dio vuelta y entonces el gusano está tratando de salir, pero entre más sale para afuera, más se mete para adentro porque él está creciendo para adentro. ¿A usted le duele, le molesta? Me duele. ¿Bastante? Bastante. ¿Hace cuánto está apareciendo de esto? Desde el lunes. ¿Desde lunes? Este lunes. Este lunes. Vemos que le han recetado nuevamente otros medicamentos. ¿Estos medicamentos ya los habían tomado anteriormente? Sí. ¿Estos mismos medicamentos ya los había tomado? No, son otros. ¿Son otros? Tenemos otros medicamentos allá que me dieron en Zabá, pero estos son otros medicamentos que me dieron ahorita para... Y también veo que hay inyecciones. ¿Hay para inyectar? ¿Ser inyectada? Sí, para ser inyectada. ¿Esta qué es? ¿Podemos enfocar ahí? Esta es... ¿Es una penicilina? Una penicilina. Esta es para evitar infecciones. Sí, este es para el óvulo. Es para que le ingrese, sí, un óvulo. Un óvulo. Y estas pastillas son para las infecciones. También. Para las infecciones y la medicina para ser inyectada y las cápsulas para su infección. Ya. ¿Esperan que con esto funcione por lo menos? ¿Si no, qué van a hacer? Este, esperamos de que, pues, la única manera es de que ese animal se saque de ahí porque si no, la muchacha se me va a morir. ¿Usted cree que solo puede ser extraído o también funcionan los medicamentos? Eh, para mí mejor que sea, que sea... Extraído. Extraído. Que te lo saquen mejor. ¿Pero los médicos qué le dicen? ¿Que no se puede extraer o qué le han dicho? ¿Que sí se puede extraer o que con el medicamento es suficiente? Sí, ellos apenas... Yo voy a ingresar al hospital con ella a ver qué me dicen los doctores en el hospital. Porque ese animal es necesario que mejor lo saquen. Porque si no, se me va a morir mi muchacha y, pues, yo que estoy en el hospital. ¿Y se la quiere? Sin duda, ¿la ama? Yo amo a mi mujer y, pues, yo la quiero mucho a ella y no quiero que le pase nada, pero lo que tiene por dentro es una cosa muy grave y yo quiero que... ¿Cuánto tiempo tiene que estar juntos ustedes? Tenemos, tenemos como un mes. ¿Un mes de estar juntos? Un mes de estar juntos. Ah, vienen conociendo entonces. Vienen conociéndose. Y, bueno, mira, vamos a hablar de algunas cosas que a veces nosotros decimos que son supersticiones para algunos, para otros son reales. El caso de... Hay personas que dicen, bueno, ¿no será que algún mal algo le han hecho a la persona? ¿Ustedes creen que es algo mal? No, ese fue un gusano que se engendró. Ese fue un gusanito que... ¿No ha sido nada de mal que le han hecho a ella? No, no ha hecho mal. Fue un gusano que se engendró y ese gusanito se hizo grande y se mezcló a su parte. ¿Recuérdeme su nombre? Luis Antonio Santos. Don Luis Antonio, ¿y su nombre? Lidia. Que se recuperen. Vamos.